Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo, bueno, una persona que ya es casi amigo, que no nos hemos visto personalmente, pero hemos interactuado. Yo ya no sé ni por cuántos canales. Él es Fernando Alonso Martín, autor de Nacidos para Aprender. Este libro que si estáis en el canal de YouTube lo estaréis viendo por pantalla y si estáis en el podcast simplemente buscarlo en Amazon o las notas del episodio, Nacidos para Aprender, que es una maravilla. Y además él es podcaster en Píldoras del Conocimiento, que es un podcast que al final está muy vinculado a este libro, que son Aprender, No Parar de Aprender. Bienvenido, Fernando. Hola Corti, un auténtico placer estar aquí por tu podcast y además doble placer porque yo soy oyente tuyo desde hace, bueno, desde que era en digital fácil 3-4 años. O sea, para mí un honor absoluto estar aquí. Nos seguimos mucho. Lo que mola de escuchar el podcast del otro es que digo, tú y yo hemos interactuado por varios canales, nunca en presencial, pero la voz es como si hubiéramos hablado toda la vida, porque yo también te he escuchado un mogollón de veces, entonces mola, es como muy familiar todo. Claro, claro, es como si ya... El día que te vea en persona, que por cierto creo que vivimos los dos en Madrid, así que no costaría mucho, va a ser como amigos de toda la vida, porque claro, cuando estás tantos años escuchándote, conoces detallitos y todo, forma de pensar, todo. Eso es, eso es. Pues hoy vamos a conocernos un poquito más. De hecho, vamos a conocerte a ti todos un poquito más. Estoy seguro que alguna parte de la audiencia al menos conoce tu podcast, porque tienes una base de suscriptores muy potente y hay temas que están intrincados. Pero antes de nada, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito sobre ti, porque eres una rara avis en cuanto a perfil. Lo comentabas antes de Antena, ¿no? Tienes una mezcla de cosas muy interesante. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues soy Fernando. Tengo a día de hoy 38 años de Madrid, de toda la vida. Soy varias cosas, porque al final lo de soy es como definirte, al final es como limitarte. Las personas que en el fondo se mueven por la curiosidad, un poco por la abundancia, evitan eso un poquito para crecer, ¿no? Bueno, pero por resumirlo, soy profesor e investigador y doctora en robótica social en Madrid, la Carlos III. Luego empecé mi proyecto personal en paralelo un poco fruto de esta curiosidad. Siempre me ha gustado, de toda la vida. No sé si de toda la vida, pero emprender me ha gustado siempre muchísimo. Desde que leí hace 10 años, creo, el libro de Steve Jobs, la biografía, y fue como un cambio del chip brutal. Y me gusta, pues, desde entonces, bueno, emprender, también invertir. Y fruto de esas curiosidades, pues, nació Píldora del conocimiento, que es un podcast que es un poco... Al principio empezó casi como todo inversión y finanzas, pero luego empezó a crecer de temas adyacentes porque está todo al final relacionado. Aprendimiento, psicología, fortaleza mental, hábitos, etc. Y eso es un poco el enfoque que estoy dando. De hecho, para mí el podcast es como un canal de liberar mi curiosidad. Al final, cuando controlas mucho de un tema, es como que ya has cumplido la ley de Pareto y necesitas saltar a otro campo para seguir como tirando del hilo de algo interesante. Entonces, fruto de esas necesidades, pues, nació el podcast Píldora del conocimiento. Y luego, a raíz de eso, fruto también un poco de darle... De capturar también un poquito de valor y de seguir profundizando en el emprendimiento. Crea algunos cursos online. El más conocido, quizás, es el pequeño curso de la inversión paciente y racional, pues, que ha tenido más, ya a lo mejor, no lo sé, 6.000 o 7.000 alumnos en total y algunas cosas más. Y la última inquietud ha sido publicar este libro, Nacidos para Aprender. Qué bueno. Oye, para el que no esté escuchando, ¿por qué debería comprarse el libro y que no se esté escuchando? ¿Qué se va a encontrar en él? Bueno, de ver, de ver, nadie debe comprarse nada, que cada uno haga lo que quiera y si no tienes dinero... Yo cuando empecé, yo me iba a la biblioteca y me cogía todos los libros y así fue como empecé. O sea, en mi biblioteca igual tengo presencial 60 o 70 libros, pero otros 150 me los he leído yendo a la biblioteca. O sea, cuando no tenía dinero iba a leer y los pedía a la biblioteca y me los compraba y demás. Entonces, bueno, ¿por qué deberían leerlo? Yo no sé si comprarlo o que se lo presten y demás. Pues, yo lo que he tratado es de escribir ese libro que me hubiera gustado a mí leer cuando comencé y estaba muy verde. O sea, me faltaban muchos conocimientos de todo tipo. Y entonces he intentado que sea como esa palanca para todas esas personas que no tienen estos conocimientos que lo adquieran rápido, como superar el grano. Y por otra parte, el que me seguía del podcast estos últimos cuatro años que le sirviera como un doble objetivo. Recapitular todo lo más importante del podcast en estos cuatro últimos años y además quería darle algo más, ¿vale? Para que no dijeran oye, que esto es una curación de contenido, es un refrito. Se han intentado siempre, incluso en temas ya tratados, darle un plus más, ¿vale? El que sea un oyente muy fiel lo va a detectar. Cosas que, oye, esto no me lo había contado Fernando. Bueno, ese es un poco el enfoque. Está muy guay. Otro decía fuera de la antena, una de las cosas más guay es que has hecho un trabajo de síntesis brutal. Es decir, hay muchísima información aquí metida. Alguien que le interese, cosas que empiezan a ser un poco tendencia en el mundillo de emprendimiento, modelos mentales, finanzas personales, cómo seguir aprendiendo continuamente y demás, pues todo esto lo tienes en un manual muy fácil de leer que da mucho gusto. Yo también reconozco que escucho a Fernando desde hace mucho tiempo. Para mí leerle es como que es un doble gusto, porque ya sé cómo piensas, entonces se destira todo esto. La verdad que lo he disfrutado mucho. ¿Y sabes qué pasa, Corti? Que yo me di cuenta también, analizando también la gente que venía a mi podcast, escuchando el tuyo también y demás, que muchas veces el humano está como muy en visión de túnel en un solo área. Por ejemplo, es súper habitual gente que emprende a tope, pero se le faltan otras áreas que son principales para tener éxito. Desde cómo manejar tus finanzas personales, cómo hacer la asignación de capital dentro de tu empresa, cómo liderar a tus compañeros, cómo tener fortaleza mental para cuando te vienen dificultades. Todo eso es necesario si quieres tener un éxito medio alto. Entonces faltaban esas cositas que le has ido aprendiendo que yo he aportado mi granito de arena, pero le debo a muchas personas. De hecho, por ejemplo, esta semana me estaba leyendo el libro de Elon Musk, el de Napoleon Hill también y son cosas que están reflejadas en mi libro, pero que esas personas ya las tenían y han sido como desencadenantes de su éxito. Es la curación de contenido y la curación de contenido muchas veces. Fernando, dentro de que... A ver, hay muchas cosas en el libro y no las vamos a tocar todas, pero sí quería tomar como tres, cuatro, cinco temas que creo que son relevantes para la audiencia del podcast y ya que te tengo aquí, vamos a aprovecharlos, que nos cuentes incluso un poquito más que lo que hay en el libro. Lo primero es, al final esto es un libro que te ayuda a aprender, que te da una serie de herramientas para que mejores tu toma de decisión y para que aprendas. Y tú eres un experto en esto, pero ¿cómo podemos separar el grano de la paja? Lo digo porque es que a día de hoy empieza a ser muy complicado saber siquiera a quién hacer caso, qué leer, qué no leer. ¿Tú qué consignas sigues para saber hacer esto? Mira, te diría dos enfoques. Por un lado, trato de darte contenido, es decir, cosas que tienes que saber para que te vaya mejor, para tomar mejores decisiones, pero por otro lado, te quiero decir o quiero transmitir al lector cuál es el proceso más eficiente de aprender. ¿Vale? O sea, por uno teníamos eficiencia que es cómo aprender mejor y por otro lado, eficacia, qué cosas seleccionar. ¿Vale? O sea, que son dos cosas diferentes. Entonces, en esa parte de darte eficiencia, te digo, científicamente, las estrategias que funcionan mejor para aprender. ¿Vale? O sea, desde, si el oyente lo mira en el libro, tendrá temas de aprendizaje espaciado, aprendizaje entrelazado, la importancia de la vocación, la saliencia cognitiva, primacía, o sea, varias cosas, conceptos que son claves si quieres como acelerar tu progreso de aprendizaje porque al final ese aprendizaje es lo que te potencia otro mogollón de áreas desde incluso, y esto es súper sorprendente pero es así, la neurogénesis y la neuroplasticidad. Es decir, aprender nuevos conceptos es lo que te hace tener la capacidad de aprender a su vez nuevos conceptos y no solo eso, te hace más inteligente literal, literal porque se generan nuevas conexiones y se generan nuevas neuronas. Es decir, como que potencias tu capacidad de convertirte en una máquina de aprender. Como cuando tú vas al gimnasio y haces pesas eso te posibilita levantar más peso que por cierto levantar pesos también te facilita el proceso de aprendizaje dicho sea de paso pero es un poquito un poquito eso. No sé si respondo más o menos a tu pregunta. No, no, vamos a ir profundizando por ahí. Hay otra cosa que también ligado con esto ¿cómo se aprende mejor en tu experiencia? Aprender leyendo, voy a empezar ya como hay confianza contigo voy a empezar a decir cosas que yo pienso para saber también lo que tú piensas incluso de forma subjetiva. A mí me encanta la tendencia que hay a día de hoy de que todos leemos mogollón de libros y compartimos mogollón de cosas pero por otro lado creo que hay una sobresaturación de conceptos que luego no van a ningún lado. Al final muchas veces casi nos sentimos como que estamos aprovechando el tiempo porque nos estamos leyendo 10 libros al mes metiendo mogollón de conceptos en la cabeza pero luego no los aplicamos. ¿Qué es mejor? Aprender leyendo, aprender haciendo, aprender compartiendo ¿cómo hacemos un enfoque que sea luego práctico? Que luego esto nos permita mejorar nuestro día a día. Muy buena pregunta. Primero te diría que también tenemos mucho sesgo de disponibilidad es decir que decimos todos leemos 10 libros en nuestro micromundo de frikis, podcast, inversión, leemos habitualmente mucho pero te salís de esta esfera y diría que la inmensa mayoría de gente no lee y lo que más lee es ficción. O sea, los libros más vendidos son de ficción o sea, partiendo de ahí y es más probable que la gente vea Netflix que que lea libros y que escuche podcast. O sea, al final por mucho que haya la tendencia del podcast va a ser súper general dentro de 3 años todavía es bastante de nicho. O sea, por lo menos si te sales un poco de nuestro mundo por ahí. Y luego me preguntabas aparte el tema de cómo aprendemos mejor. Pues hay un mito que es lo de la pirámide del aprendizaje de cómo se piensa que es mejor aprender y demás. La respuesta es que es un mito. O sea, es decir, da exactamente igual cómo te llegue la información. O sea, da exactamente igual. Da igual que te llegue por un libro, por un podcast, por una película, por... Da igual. Bueno, si acaso depende de para lo que lo quieras enfocar luego esa información te podría beneficiar más una forma u otra. Pero en el fondo todos son pistas para construirte modelos mentales. Da igual que te llegue por... Todos son pistas que suman a construirte esta media información. Y da exactamente igual. Lo que sí que es clave a la hora de construir más conocimiento es que lo que tú aprendas sean conocimientos significativos. Y que sean significativos es que te vayan a ser útil el día de mañana. Y esto, si te quisiéramos entrar súper en el detalle de por qué pasa esto, hay una fase del cerebro mientras duermes que es la fase no REM que es precisamente la que le da peso a los conceptos que han aprendido durante el día. Y los que le da poco peso no pasan del hipocampo a la memoria a largo plazo. Es decir, no van de corto a largo con lo cual no perduran. ¿Vale? Entonces, en función de la utilidad que tú percibas que vaya a tener ese conocimiento van a perdurar o no. Siempre y cuando que duermas bien y todo este tipo de cosas. O sea que por ahí ya tienes un tema. Y luego la otra componente clave es luego con la información que tú aprendas cómo la evoques. Y cómo la evoques es la rememorización. Es decir, y ahí va con lo que tú dices. Lo de cuando cuando dos perdona que me ha salido Siri un segundito. Se activa solo en el este. Cuando uno enseña dos aprenden, ¿no? ¿Por qué? Porque estás evocando y ordenando tus ideas. Entonces, la clave aquí es cuanto más te cueste evocar. Es decir, traer esa información que tenías en el largo plazo al corto plazo y verbalizarlo. Más estás potenciando ese recuerdo. ¿Vale? Entendemos esta idea. Cuanto más te cuesta, más haces trabajar, más se fija ese conocimiento. Entonces, es genial para nosotros que escuchamos podcast escuchar un podcast y dentro de cinco días contarle lo que has aprendido a tu amigo. No al acabarlo, dentro de cinco días. ¿De acuerdo? Porque ese proceso de que te cuesta más contarlo, porque estás un poquito más lejos en el tiempo, hace que se fije mejor. ¿Vale? O sea, que eso es un poco la... Y aparte que al contarlo, por supuesto, te das cuenta de que tenías huecos de información que no eras consciente. Es decir, no lo sé tan bien cómo pensabas, ¿sabes? Entonces, te fuerza a aprenderlo. Esa es un poco la respuesta por así simplificarlo mucho. Igual el medio en el que te llegue la información, es crucial contarlo, bien sea a ti mismo o a los demás, porque estás forzando este proceso de vocación y luego es súper importante que la información que tú estés aprendiendo la percibas como que va a ser útil o no. Que es un poquito el problema que tiene la educación. Tú has sido profesor, yo he sido profesor y muchas veces el problema es cuando tú le quieres enseñar a alguien algo que él percibe que no le va a valer para nada. El cerebro trata de obviarlo rápidamente. Sí, el cerebro al final es una máquina muy eficiente en cuanto que dice oye, si puedo ahorrarme algo me lo voy a ahorrar. Entonces, hay que darle motivos para que no se lo ahorre. Me gusta todo esto que has dicho. Yo creo que en el fondo y esto es una realidad, todos los creadores de contenidos, tú y yo que generamos contenidos, podcast, libro, lo que sea, al final es un punto súper egoísta de aprender. Es decir, yo creo que a casi todos nos mueve tener una excusa para poder estar bicheando, para poder estar aprendiendo y sobre todo pues lo que has dicho tú, ¿no? Luego, cogerme toda esa información, procesarla, ver cómo se la cuento a alguien, cuando se la cuento a alguien incluso en que haya sido algo que haya hecho en el pasado me cuesta contarlo y todo ese proceso estructura mucho las ideas. O sea, yo cada vez veo más eso, ¿no? La creación de contenido como casi la herramienta definitiva de aprendizaje para fijar todas esas ideas y sobre todo ser capaz de estructurarlas en tu cabeza. Y otra cosa es que aparte una cosa se llama la utilidad de transacción. Cuando tú cuentas algo que crees que es como súper novedoso e interesante tienes como un chute en tu ego, o sea, de que has transmitido algo valioso y eso también te refuerza un poco tu ego y también, en el fondo, tu estatus. O sea, si tú al final estás aportando, 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 estás ayudando a mucha gente empiezas a ganar como de valor percibido. Aparte de que tú realmente es que tienes más valor porque eres capaz de hacer más cosas con la información que tienes y la gente te empieza a percibir como más valor, te vuelve más atractivo, más interesante, entonces al final es toda una ruleta, un círculo virtuoso. Hablando de círculos virtuosos, ya lo conecto con otra cosa que quería tratar contigo también. Esto ya es un poco casi chascarrillo, marujeo, pero hay otra tendencia, yo veo mucho últimamente que me hace mucha gracia, es oye, hay grandes pensadores en el mundo del emprendimiento tipo Taleb, Naval y demás que se han puesto muy de moda, ¿vale? Que creo que tienen grandes ideas. Yo a veces también tengo la sensación de que cogemos modas y yo qué sé, por ejemplo, ha pasado con Naval, que en Naval en el fondo casi todo lo que cuenta son cosas que tampoco son nada del otro mundo. Creo que su virtud es saberlas contar de una forma muy inspiradora, ser capaz de generar un mensaje muy corto que te llega y que al final es una radicalización del mensaje. En el caso de Taleb seguramente es que son conceptos no tan obvios, con el concepto de círculo negro, como que te llama mucho la atención la primera vez que lo escuchas y penetra mucho. Pero, ¿hasta qué punto es importante también saber vender las ideas? Cuando uno genera este tipo de ideas, ¿hasta qué punto es la potencia de la idea o el conocimiento o hasta qué punto es la forma en la que la contamos y la expresamos al mundo? Yo tengo una... Te comparto un poco, creo, lo que quieres, a dónde quieres llegar y yo coincido un poco contigo en que en el fondo pasan dos cosas. Si tú polarizas mucho y simplificas, estás consiguiendo mayor audiencia, ¿de acuerdo? Porque al final facilidad cognitiva, lo ponen fácil, además si polarizan, más todavía. Eso lo usan mucho a favor, sobre todo, Taleb. Taleb, Marte polarizar, Naval de simplificar. Y esta es una reflexión que llevo una semana pensando acerca de esto. Y no está mal, los mensajes motivacionales, yo también los uso y es gasolina para mí mismo. O sea, total, es gasolina. Pero en el fondo, cuando se convierte... Hay determinadas personas, ya figuras, que es como su... Es un poco su aportación de valores, eso. Es como su mecanismo para seguir creciendo. O sea, ya no está... Empieza como a... No sé cómo decirlo, como a ver... Eso mismo, el propio negocio. Sí. Entonces, creo que un poco la aportación de Naval es un poco eso a día de hoy. Y yo, la opinión... O sea, no la opinión, tengo una cosa ambivalente con él. O sea, tú sí te lees su libro y eres una persona media, es decir, pues una persona que a lo mejor no tienes un súper gran emprendimiento, no eres el más y demás, se te genera un poco de ansiedad y de frustración, ¿eh? Que yo entiendo que él lo canaliza para que actúes y te muevas, pero mal gestionado te puede generar a lo mejor hasta un poco de... No sé si de problemas o de... No sé si compartes un poco esta visión conmigo. Sí, yo un poco. Es que creo que aparte de estos mensajes, es que es tan guay. Yo pienso lo mismo que tú. Viene bien esta parte inspiracional, motivacional y muchas veces el mensaje corto es muy potente. El problema también es que, claro, en el otro lado muchas veces la gente se lo coge tal cual. Es decir, te coges el mensaje tal cual y te piensas que eso es una verdad absoluta cuando al final es una sobresimplificación de la realidad brutal, entre otras cosas porque también depende mucho de tu contexto. O sea, hay muchas cosas que dice Naval que tienen mucho sentido si tú eres un emprendedor, trabajas en tecnología que más o menos todo nos va bien las cosas y ves el mundo de una manera pero es una cosa que no es real para la gran parte de la gente. El problema es que la sobresimplificación de mensajes acaba haciendo pensar a la gente que las cosas son tal cual lo dicen y es que las cosas luego tienen tantos matices y tienen tantos dependes que, oye, si la gente es capaz de construir modelos mentales más complejos a partir de ideas simples genial, pero es que creo que hay una gran parte de la gente que se la fuma tal cual. O sea, que cojo lo que me dice Naval y esto es la verdad absoluta, hostias. También te digo que prefiero tener de modelo a Naval que a... Sí, no lo sé. Alguien de salvarme por decirte algo. O sea, si sirve para que más gente, que haya más emprendedores en España, más investigadores, más gente que quiera aportar valor, genial. Con todos los peros que pueda tener pero... Y además decías tú si es importante vender. Es que, no sé si esta frase es suya o debe andar muy parecido, pero quien aprenda a vender nunca va a pasar hambre. O sea, sí que es muy importante vender porque si aprendes a construir algo y aprendes a venderlo, en el fondo es un mecanismo de ganar control sobre tu vida. O sea, me dijeron una frase hace un tiempo que me ha marcado bastante. Es, cuando tú saboreas la miel del éxito, la miel de tener el control de tu vida, la miel de no depender de nadie, es tan gratificante esa sensación que es muy difícil la vuelta atrás. ¿Sabes? Es un poquito eso. Entonces, si sirve para que la gente sepa que es posible, que luego, oye, que también te pueden prometer la tierra prometida pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio. O sea, eso es así. O sea, yo te puedo decir, mira, tienes que hacer A, B, C y D porque a mí me ha funcionado y tampoco ha cambiado tanto el mundo desde que yo empecé. Creo que si haces A, B, C y D y conociéndote a ti estoy casi seguro que te va a funcionar pero aún así casi seguro que no lo haces porque hay que pagar el precio, hay que tener una cierta disciplina, hábitos y demás y muy poca gente lo va a conseguir. De hecho, lo del dicho este dice todo el mundo quiere ir al cielo pero casi nadie está dispuesto a morir para ir al cielo. Entonces, pues, eso es lo que realmente pasa. Sí, sí. No, total, aparte, yo conozco a mucha gente porque me dicen muchas veces que quieren montar cosas lo típico, ¿no? Quiero montar un negocio porque tengo una idea o porque yo al final quiero ser el jefe de mi vida que esto luego es, bueno, que tiene sus matices pero es verdad que casi nadie está dispuesto a pagar el precio que muchas veces el precio es un precio muy a largo plazo, ¿no? Al igual que cuando emprendes cualquier proyecto de contenidos o lo que sea, lo importante para mi gusto no es arrancarlo, o sea, bueno, todo es importante porque al final todo es complicado pero el esfuerzo ya no solo es arrancarlo sino que para que algo funcione tienes que hacer tantos días lo mismo, a escribir un libro o a hacer un episodio en podcast a salir a vender tu empresa a alguien que lo jodido es llegar a un punto en el que eso empieza a tener valor, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota sobre esto. Yo cuando empecé a leer sobre inversiones, interés como esto y demás, esto es totalmente verídico, yo pensaba que dentro de dos años iba a estar viviendo en un, no sé si en un palacio o en un chalet de la hostia porque, no sé, yo tenía muy buena imagen de mí mismo, digo, es una persona que ha conseguido, todo lo que ha hecho lo ha conseguido en base a esfuerzo pero lo ha conseguido. Dije, mira, esto hacemos una extrapolación rápida y yo dentro de dos años estoy aquí. Lo que eran dos años luego pasaron a ser siete. Pero, o sea, que es verdad que al final para hacer cosas medio grandes hay que meterle mucho, mucho, mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Más de lo que nos pensábamos que inicialmente iba a tardar. Sí, no sé si, es que todo es a largo. Al final yo creo que hay, bueno, hay casos, ¿no? Pero te tienes que hacer la pre... Pensar, a mí me gusta pensar mucho como, que no sé qué lo dice, los modelos de diez años, pensar siempre como en bloques de diez años. Oye, que si a los cinco lo has conseguido, genial, pero piensa que son diez, que más o menos en la vida las cosas importantes vas a tardar un tiempo aproximado, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me gusta, fíjate, otra cosita que le aprendí hace nada, de Elon Musk, que le preguntaba a un entrevistador y le decía, porque en el fondo el éxito de Elon Musk tuvo un momento que estaba, pero jodidísimo, o sea, se gastó todo el dinero de PayPal de la venta en Tesla y en SpaceX y estuvo un año, en 2008 creo que fue, que tenía Tesla prácticamente quebrada, que ya había llegado a un acuerdo con Google para que Google le compre a Tesla, o sea, con Larry Page, es superamigo de Larry Page y con SpaceX había fallado los cuatro lanzamientos, el quinto tenía que cerrar la empresa, o sea, estaba a punto de cerrar las dos empresas y le preguntó el entrevistador, dice, ¿y no estás dispuesto a renunciar? Dijo, no, nunca, o sea, esa opción no existe, dice, salvo que esté muerto o gravemente herido, no voy a parar y es un poco la mentalidad que creo que nos falta un poco de que somos demasiado débiles a veces, que tampoco hay que llegar al extremo de los más quizás, pero estar dispuesto a morir por tu propósito, o sea, el de luchar, 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 empujar, empujar, empujar y creo que falta mucho, mucho de eso en la sociedad que tenemos hoy en día. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea, que las cosas son complicadas, claro, luego muy bonito ver el éxito. Quería aprovecharte también que te tengo por aquí un temazo que se ha puesto, se empieza a poner de moda el mundo emprendimiento, volvemos a lo mismo, ¿no? Mundo emprendimiento que es un submundo muy particular, es decir, que lo que decías tú, luego te vas fuera y el mundo es muy distinto, pero en este mundillo el tema de los modelos mentales, pues yo que sé, gracias a, pues tú has hablado de ellos, Jaime Rodríguez de Santiago, es decir, hay una serie de gente, Samuel Hill, que es un tema que empieza a ser algo un poco más habitual, pero todavía no todo el mundo los conoce. Tú tratas bastante este tema en el libro, quería que nos explicaras primero un poco los modelos, ¿qué son los modelos mentales? Y luego si quieres entramos en algún modelo mental en concreto y profundicemos un poco por ahí. En el fondo los modelos mentales es algo que ahora se le está llamando modelos mentales, pero que es lo mismo que ha existido siempre, que son abstracciones semánticas, es con lo que funciona el cerebro, es como algo que luego lo puedes aplicar a otro campo, son como plantillas y muchas veces están equivocadas, de hecho, la mayoría de las veces, pero es como el cerebro aprende por ejemplos porque es como se le da bien y por historias, está programado así, cerebros y historias. Entonces, con esos ejemplos, cuando ve muchos ejemplos, empieza a construir información de alto nivel que son abstracciones y eso permite luego aplicar ese conocimiento a otras áreas. Es como funciona el cerebro para transferir información de un campo a otro, es básicamente eso. Y entonces, la historia es que cuanto más conocimiento abstracto tienes, llámale principios, llámale modelos mentales, llámale como quieras, tienes más herramientas para tomar mejores decisiones. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista. Ahora bien, hay modelos mentales pues de cada campo, desde emprendimiento, psicología, tecnología, ingeniería, programación, de todo, hay modelos mentales de todo. Ahora bien, yo en el libro intento como mostrar 12 modelos mentales, creo que son súper esenciales, que puedes aplicar a muchas áreas y que probablemente el 80% o 90% de la gente no los conoce y o no los aplica. Eso es lo que trato. Dentro del mundo de emprendimiento hay muchos que sí que se aplican, pero que digo que para el común de los mortales no conocen conceptos tan, tan, tan importantes como por ejemplo el coste de oportunidad, que es un modelo mental. Por ejemplo. Siguiendo un poco con el modelo abstracto, yo creo que es muy interesante porque al final es lo que has dicho tú. El ser humano necesita simplificar las cosas. De hecho, al cerebro humano el atender a la realidad del mundo le supone un coste mental muy fuerte. Ahora estamos viviendo todo el tema de Rusia y Ucrania y nos cuesta mucho si nos ponemos en profundidad a pensar ese tema, ¿por qué narices está pasando todo esto? Nos satura, no podemos con ello. Al final, yo estoy de acuerdo contigo, los modelos mentales nos ayudan a entender el mundo de una forma que no es precisa, pero es que si intentamos comprender el mundo de forma precisa no lo somos capaces de manejar esa información. Es que es la única forma que tenemos. De hecho, igual están completamente equivocados. Cada persona puede tener modelos completamente equivocados, pero es que es la forma que funciona nuestra máquina, básicamente. Necesitamos un esquemita que nos plantea un modelo de realidad. Yo creo que hay un ejemplo, has hablado del coste de oportunidad, pero hay un ejemplo que podemos empezar por si quieres, que es la ley de Pareto, que la conoce todo el mundo, que es una sobresimplificación, porque la ley de Pareto al final nadie ha medido que sea así, que sea un 80%, pero es verdad. Ha habido intentos, ha habido intentos. Pues cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre la ley de Pareto. No, esto viene de lo de, al final era un italiano con las, era como el 20% de las tierras, no, el 80% de las tierras pertenecían al 20% de la clase adinerada, algo así. Y esto, de hecho, hasta en matemáticas, o sea, no en matemáticas, en todo proceso natural, hay estudios que se cumplen. De hecho, la ley de Benford, que es una ley natural de que en cualquier evento natural, las cosas que empiezan por uno son las que más se dan, luego por dos, y es como un proceso logarítmico, ¿no? El 80 por uno más, lo por dos. Y eso, a su vez, cumple la ley de Pareto. O sea, curioso, pero, o sea, es bastante común, lo de la ley de Pareto es bastante común. Y en tecnología se ve mucho, es decir, por ejemplo, para conseguir la conducción autónoma, con el 20%, consigues el 80% de control sobre el coche. Pero conseguir ese 20% que sea súper robusto, que no falle nunca, implica meterle un 80% de trabajo más. Lo que pasa es que aquí, para mí, el matiz importante, y esto fallamos muchísimo los ingenieros y todas las personas humanas, es saber distinguir cuándo aplicar ley de Pareto y cuándo no. Es decir, ¿cuándo nos vale con llegar al 80% del resultado porque queremos iterar rápido? Más en emprendimiento, ¿no? Model Online Startup. ¿Y cuándo interesa llegar al 100%? ¿De acuerdo? Porque hay veces que sí que interesa. O sea, cuando quieres ser el factor diferencial, ese producto Apple que sea maravilloso, tienes que luchar por ese 20% extra. Pero no siempre interesa, ¿vale? Y que no consigas ese 20% extra no quiere decir que seas un ñapas y que canceles pronto. No, es que estás actuando con inteligencia. En este campo en concreto no me interesa llegar al 100%. De hecho, hay mucha gente, yo lo veo en los alumnos de universidad, hay gente que saca 7 y 8 y casi yo les contrataría antes que la gente de 10 porque están sabiendo cómo asignar bien el tiempo. O sea, de una asignatura que ellos estiman que no les va a servir para nada en la vida, ¿para qué quieren sacar un 10? O sea, es como, no tiene sentido. Voy a aplicar el 20% para sacar un 8. Y a mí me parece inteligente, de hecho. Y la gente que no sabe distinguir cuándo aplicar el 20, cuándo aplicarle de pareto y siempre van a por todo, por el propio coste de oportunidades que te decía anteriormente, creo que están jugando mal el juego de la vida. Vamos por ahí un poco. Totalmente de acuerdo. Y entramos en coste de oportunidad. ¿Cómo medimos el coste de oportunidad? Es decir, aparte tú es algo que yo creo que haces muy bien con la vida en todas las cosas que te metes. Cuéntanos un poquito. Bueno, el coste de oportunidad es lo que estás renunciando por hacer lo que estás haciendo. Dentro de que ser renunciando, normalmente en un juego infinito, un juego infinito es un juego en el que no sabes cuántos participantes hay, quién va ganando, quién no, que son la mayoría de los juegos. Los negocios son juegos infinitos, las relaciones sociales son juegos infinitos. No sabes a cuántas alternativas estás renunciando, pero en el fondo, cualquier infinito universo de alternativas tienes que tenerlo en cuenta para tomar tu decisión. El problema es que evaluar ese conjunto de infinitas opciones nos llevarían a una parálisis de no tomar ninguna decisión. Y es más, no solo la parálisis, es una vez que decides a arrepentimiento post-compra o post-decisión. Es decir, aterrizándolo en un caso muy sencillo. Yo qué sé, estás buscando novia y demás, cuando te comprometes con una, si tenías un universo gigantesco de posibilidades, pues probablemente te puedas arrepentir o tengas dudas. Sin embargo, si tenías pocas opciones, pues oye, pues estás tranquilo con lo que tienes. Entonces, es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. Querer evaluar todas las opciones que tienes porque al final te volverías a alguien totalmente inconformado, que no te conformas con nada. A mí me ha pasado habitualmente. Y creo que lo pasa a muchos emprendedores y a gente de ciencia en general. Entonces, es eso. Saber también evaluar qué estás renunciando. Otro ejemplo. Si tú te pagas un MBA de 120.000 euros, ten en cuenta que estás renunciando a esos 120.000 euros en los invertidos, trabajando, produciendo al 6%. Igual eso, empiezas a tirar el interés compuesto, te genera una bola de nieve que quizás no ha sido la mejor decisión. Y otro ejemplo, mira, esto lo veo habitualmente. A ver si coincides conmigo. Mucha gente dice que comprarse, ahora estamos con el tema de los automóviles, es difícil saber si comprarte un coche eléctrico, un híbrido y un gasolina, pues estamos como en una transición intermedia. Estamos de acuerdo, ¿no? Mucha gente dice, no, me compro el coche porque al final es mejor que estar de renting. Y yo le digo, cuidado, cuidado. Comprar el coche es asignar todo este dinero a un sitio que deja de tenerlo invertido si sabes invertir. Mientras que el renting, aunque te salga más caro a largo plazo, por así decirlo, si tienes en cuenta que estás invirtiendo, quizás te sale mejor estar de renting, que es lo que suele pasar. Igual que estar de alquiler en lugar de comprarte una casa. Entonces, es todo este tema de cosas. Aparte de que tú tienes el coche en renting, de repente el coche eléctrico, el coche híbrido que estás en renting deja de ser interesante porque empieza a coger tracción el coche eléctrico, pues rápidamente lo puedes liquidar y irte al eléctrico. Con lo cual, la decisión era más inteligente esta de renting. Igual que si estás de alquiler. Todo esto son costos de oportunidades y muchas veces no son tan fáciles de evaluar. Es que yo creo que aparte tenemos una tendencia innata a tirar por opciones que ya conocemos. Por ejemplo, el ejemplo que has puesto de la compra versus renting yo creo que es un buen ejemplo que es, oye, a lo que estamos acostumbrados es la compra. Es como, lo otro ya nos supone muchas veces si no has pasado por ahí el esfuerzo mental de plantearte otras cosas y yo creo que solo por el hecho de hacer lo que ya estás acostumbrado o has escuchado más o te parece más común es algo que tu cerebro lo va a preferir aunque no sea la mejor opción financieramente hablando o de lo que sea. Simplemente porque te descargas tú de la toma de decisión. Muchas veces los números como tampoco tienen la información suficiente los haces mal. Que es que lo que le pasa a la mayoría de gente los hacen mal los números. Entonces llega la simplificación de oye, que no, que renting es peor. Digo, oye, haz bien los números. Si tú sabes asignar bien tu dinero y sabes acertar es que no es peor opción. Es por un ejemplo. Hay que hacer los números, evidentemente. Hay que poner un arcel y demás. Pero pasa bastante esto. Sí. Luego me gusta mucho el concepto de esta oportunidad. Yo creo que con la audiencia que no se escucha que es sobre todo emprendedores que es un poco al revés. Cuando estás haciendo un emprendimiento muchas veces también nos olvidamos de evaluar el coste de oportunidad. A mí me ha pasado cuando estás 10 años en un proyecto que al final cierras. Ostras. Luego lo piensas a posterior y yo tendría en algún momento que haber pensado cuál es mi coste de oportunidad. Es decir, a qué cosas estoy perdiendo o renunciando por estar aquí. Es jodido eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar ahí? Bueno, y muchos emprendedores, esto lo hablaba un día, te lo hablaba contigo por WhatsApp a raíz de un podcast que hiciste, te lo contaba un poco por audios. Hay veces que el emprendedor y, bueno, le digo el emprendedor, también te digo el que tiene la carrera académica, porque al final es una carrera brutal de competencia que igual has tirado tus 15 años de juventud por algo que cuando llegas a la meta resulta que se ha venido abajo y no has sabido, no has disfrutado ni el camino o lo has disfrutado a medias y luego no has sabido construirte tu patrimonio que te dé independencia para, por lo menos, oye, dices, mira, si pego el esfuerzo a tope pero me garantizo que los siguientes años no van a ser a este nivel de inversión de tiempo. Entonces, ahí está el tiempo, ahí está el coste de oportunidad por debajo. Sí, como un poco, estas cosas yo creo que son buenas el planteártelas, oye, que luego al final volvemos a lo mismo, el cerebro va a aplicar algún modelo mental y va a simplificar y a veces va a tomar la decisión. Y va a copiar lo que hace otra persona, básicamente, porque al final copiamos constantemente y sin esos modelos no te atreves a hacer nada, o sea, pasa así. Sí, hay otro modelo mental que me hace mucha gracia que es el de las leyes de Parkinson, cuéntanos un poquito, yo creo que es curioso. Hay varias leyes, son las tres leyes de Parkinson, pero si tuviera que dejarla solo en uno, que es lo que la gente le va a llamar más la atención, es hasta que no te pones una fecha, digamos que estás ahí procrastinando hasta llegar al límite de la fecha y aquí hay un truco brutal es que te inventes fechas anteriores a la fecha que tienes que llegar para, digamos, hacer esa compresión de tiempo y espacio y quitártelo cuanto antes y a otra cosa mariposa porque si no llega la fecha y has estado ahí como escalando tu energía hasta llegar a la fecha justo, o sea, al final nos ha pasado a todos, desde que éramos en el colegio hemos estado en trabajos y todo se ha alargado así. Luego también en los gastos, la otra ley es que los gastos, al final tienes tantos gastos como dinero ingresas a la mayoría de las personas y la otra ya no recuerdo ahora mismo cuál era, pero bueno, básicamente estas son las dos más importantes. No era el del nivel de incompetencia, no sé si a Parkinson el del nivel de incompetencia. Ah, justo, sí, 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 que también el nivel de tiempo que inviertes en una decisión estratégica es inversamente proporcionada realmente a la importancia real que tiene. Sí, sí, sí. La verdad que cosas muy curiosas, ¿no? Que nos pasan, ¿no? O nuestro cerebro funciona así de estas formas y nos liamos con cosas que no nos tendríamos que liar. Sobre lo que has dicho de los tiempos, yo creo que es importante y por eso funciona mucho todo el tema de coger una gran tarea y dividírtela en subtareas. Es una forma de ir teniendo deadlines intermedios y haciendo checks de avances, ¿no? Que muchas veces no se hace, no vamos al objetivo final y nos perdemos de vista que podemos trocearlo y quitar menos energía en todo eso. Lo que pasa es que ahí tengo un punto que es los checks, al final, si te los haces una persona externa, tú además que estás muy metido en un tema de emprendimiento, el problema es que te genera mucho micromanagement, o sea, mucho gestión intermedia de supervisores y realmente la gente realmente buena casi no necesita nada de gestión. Yo esto lo veo habitualmente, o sea, yo la gente muy, muy buena le digo, esto tiene que estar a tal día y ya está, no me digas que se la ha comido el perro, o sea, orgánízate como quieras, pero va a estar, ya está, sin excusas, autocontrol, gestión y la gente realmente muy, muy buena, esto lo hace para sí, ¿no? Lo de los pasos intermedios. Eso es. Pero ese es el tema. Justo tú como forma tuya, ¿no? De lo que has dicho, ¿no? Porque para mí hay una cosa muy mala de todo esto y que nos pasa ahí es que yo creo por mucho que curremos y por mucha caña que nos demos, yo lo noto en mí, coño, yo le echo horas a las cosas, pero sigo pensando que le dedico más tiempo a estar pensando lo que tengo que hacer, a estar agobiado por las cosas que tengo que acabar que currando realmente en acabarlas. Sí, también supongo que a ti te pasa como a mí que en el fondo funcionamos mucho por ciclos, o sea, los personajes son como muy, que vamos muy a tope, muy también de creatividad, es como tan difícil mantener un nivel de intensidad súper alta que el propio cerebro llega a un punto que necesita y dice, es que estas tres semanas voy a bajar el ritmo porque es que no lo puedo soportar. O sea, entonces funcionamos, creo, mucho por ciclos y pasa mucho esto, ¿eh? Sí, yo lo llamo ciclos de agobio, hay ciclos como te relajas pero estás casi generando una presión interna hasta que explota, ¿no? Hasta que dices, hostia, por lo que has dicho tú, me queda un poco para un deadline, encima esto ya me empieza a picar mucho y de repente te pones a saco a hacerlo y luego te lo quitas. A mí me ha pasado de estar tú una semana preocupada por algo, evidentemente haciendo otras cosas y luego me pongo un día y digo, si ha sido dos horas, o sea, ¿cómo me he podido dedicar tanta energía mental a esta gilipollez? ¿Sabes otra cosa relacionada con esto que lo cuento un poco en el libro? Es otra cosa que he aprendido en todo este proceso es que yo pensaba que era muy partidario hacer muy pocas cosas y muy buenas. Es un poco la filosofía que hice con mi podcast del principio, es como no publicar todas las semanas sino una vez al mes pero que sea muy buena y luego me di cuenta realmente de que la gente que ha tenido mucho, mucho éxito ha hecho muchas cosas con un alto nivel de acción y una la ha salido muy buena. Por ejemplo, Albert Einstein yo pensaba que había hecho cinco paper y tres le habían salido brutales, ¿no? La teoría de la realidad. No, es que hizo cinco, o sea, ese año fue el que hizo cinco y tres le habían salido muy bueno pero que a lo largo de su vida había hecho 80 y pico o Bats, yo qué sé, tiene tres sinfonías brutales pero es que había hecho 500 a lo largo de su carrera. O sea, que muchas veces hacer un hit en el área que tú quieras es fruto de no tanto de tanta planificación sino como de mucha acción masiva ¿vale? Que luego lo va refinando, ¿vale? Al principio es acción masiva imperfecta y luego a lo mejor va refinando pero que es que la acción masiva es necesaria, es que si no, no hay forma. Justo, esto lo dice mucho Gary Vee, ¿no? Cuando dice lo de tú generas mucho contenido y ya, ya haciendo mucho acabarás haciendo alguno. Bueno, no te preocupes. Quizás eso se pasa, ¿eh? Quizás ya bajo mi punto de vista ya le va a llevar al hiper extremo pero sí. Sí, sí, no porque esta línea me ha acordado que le leía el otro, bueno, le pegué un vídeo el otro día en YouTube de Pepe de Minimalis Brand que hablaba de Zetangana, ¿no? Dice que había estado hace unos años viendo un concierto de Zetangana que estaba en un sitio pequeño solo y que fue una birria y luego de repente pues hasta hace poco en otro y ya Zetangana es lo que es ahora. Pero, o sea, claro que Zetangana ha estado años ahí haciendo cosas, probando cosas distintas, haciendo esa acción masiva y cuando haga con la tecla es cuando todo el mundo la ha conocido y ahora todos pensamos que es un, por lo mismo, una flor de una noche, un éxito super hit muy rápido. Pero claro, que hay años, 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 años de experimentación, de probar, de... Y es lo que la ha diferenciado, es lo que la ha diferenciado porque él lo dice, él no es que lo diga yo, lo dice él, él no es un cantante especialmente virtuoso ni sus letras son realmente la hostia, hablando mal, sino que él lo que ha tenido es que ha fusionado muy bien y ha sido como casi el primero que introdujo el trap en España así de nivel masivo, o sea, hacer como el Bad Bunny en España y es un poco lo que ha diferenciado entonces, y ha sido fruto de hacer mucho, 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 o sea, que tiene todo el sentido del mundo. Sí, y ha sido por Zetangana lo mismo, que tampoco es que sea fan, pero es que me va a ir a la cabeza. Otra cosa yo creo que hace muy bien y yo creo que también puede salir como aprendizaje es el hacer cosas con otra gente, ¿no? A mí una de las cosas es que me flipa de él, sin desde el desconocimiento porque yo soy, justo es musical, es para lo contrario. es para lo contrario, claro. Pero me flipa mucho de él el cómo es capaz de interactuar con gente de primer nivel, de flamenco, de otros tipos de música, abierta a la colaboración y yo también creo que la gente que ha tenido éxito muchas veces ha sido capaz, ¿no? de buscar intersecciones con otras áreas, con otra gente, hacer cosas maravillosas sin estar focalizado únicamente en lo que yo hago, ¿no? Sigo buscando esas conexiones. ¿Sabes qué pasa? Zetangana tiene otra cosa muy buena bajo mi punto de vista, es un dicho, ¿no? De si te tratas como una celebridad, esa persona te tratará a ti como un fan. Quiero decir, él tiene mucha autoestima suya, mucho ego, quizás no sé si demasiado o no, pero quizás también la gente que al final llega al público es porque tiene un componente de ego y de creérselo. Y él, pues ha tratado a todo el mundo desde, oye, que yo soy Zetangana, cuidado, soy Zetangana. O sea, no ha ido de en plan, soy tu fan, que no está mal, pero quiero decir que en el fondo es un poco de, soy Zetangana y creo que lo voy a petar, o sea, lo tenía claro del principio. Buen punto. Mira, vamos a pasar ahora a cambiar de tema porque lo de los ojos me ha dado para otra cosa, pero vamos a cambiar porque si no nos tiramos hablando de Zetangana todo el podcast y tampoco me gustaría que dijeran este es el podcast de Zetangana que tiene su mérito, pero no lo voy a reconocer que alguna canción la he escuchado. Hemos hablado y hemos pasado un poco por encima del tema de hábitos, ¿no? Ha salido en un puntito de la conversación y quería tomarlo. Yo creo que es otra de las grandes cosas que nos ayudan tanto para el aprendizaje como para el desarrollo. ¿Cómo de importantes son los hábitos que cuentas un poco sobre ellos en el libro y cómo desarrollarlos? Yo creo que muchas personas no se dan cuenta en que el verdadero factor diferencial son, o sea, los hábitos, el mayor potenciador de tu progreso en tu vida son los hábitos. Ya está. O sea, ese es el resumen. Es lo más importante. Te puedes quitarte de todo lo demás. Lo más importante son los hábitos. Y esto es cuando lo interiorizas te das cuenta de que es la palanca de tu crecimiento a todos los niveles. Y lo duro de los hábitos es que requiere un tiempo en el que no se ven los frutos, en el que claudica casi toda la gente. Y además, una vez que tienen los hábitos buenos, es relativamente fácil volver a los hábitos antiguos. Y aquí la clave, yo esto es lo que me explotó la cabeza, bueno, ahora ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Por de Jean Clear, con hábitos atómicos, que también viene esto del estuicismo, que al final el factor más importante para conseguir buenos hábitos es un tema de identidad. O sea, no es un tema de motivación, es un tema de identidad. Ya está. O sea, cuando tú te dices a ti mismo soy podcaster, eso implica que no vas a estar más de un mes y medio sin hacer un episodio. Porque eres podcaster y porque cuando eres una persona que te dice a ti mismo que eres inversor, inviertes, y cuando te dices que eres una persona sana y con principios, pues actúas como una persona sana y con principios. Porque el cerebro trata de evitar esa disonancia cognitiva. Y fíjate, a mí me hizo click también. Al final, todo en la vida son muchas veces momentos de click. Y a mí fue una charla de Warren Buffett que lo decía a los alumnos de una universidad, yo no recuerdo cuál, decía Warren Buffett, que es Warren Buffett. Y Warren Buffett les decía lo más importante de todo, si te tienes que quedar con una charla de todo esto, lo más importante que ha habido en mi vida son los hábitos. Ya está. Entonces, por eso el libro este de hábitos atómicos es hiper bestseller y todo lo que tú quieras. Porque pone de manifiesto la importancia de los hábitos y cómo hacerlo bien, por así decirlo. ¿Cuáles estrategias hay? Porque las hay. Hacerlo visible, no romper la cadena, hay varias cositas, lo de la identidad que hacen lo que sea clave. Justo. Lo que has dicho de la identidad yo creo que es súper potente. Plantearte que eres algo. Soy deportista, soy... Yo creo que eso funciona lo de los runners. Soy runner, he corrido dos veces pero soy runner. ¿Por qué? Porque es una forma de forzarme. Y lo de compartirlo en redes sociales yo cada vez veo que es algo que funciona muy bien a mucha gente. El compromiso social depende de tu persona. Yo reconozco que yo funciono más con la parte de identidad que con la parte de compromiso social porque soy masa social. Pero sí que es verdad que ves que mucha gente cuando te dicen he dejado de fumar y lo comparto en Twitter y llevo dos días, llevo tres días, tal. Hay un compromiso social que muchas veces te ayuda a ello. Es buscar la forma de forzar ese hábito. Fíjate, yo creo que te ayuda a corto plazo pero a largo plazo te perjudica porque le estás diciendo a tu cerebro que dependes de la aprobación social, del reconocimiento social. Ergo eso te acaba quitando un poquito de libertad. O sea, quiero decir, al principio para empezar a coger tracción puede que tenga sentido pero si tú quieres mantenerte en largo plazo y jugar bien en largo plazo yo creo que tienes que tratar de evitar eso. ¿Tú has desarrollado algún hábito así potente que te haya costado? Cuéntanos alguna batallita personal y cómo lo has conseguido. Bueno, yo te diría que mis tres hábitos principales y es que tampoco tienen mucho mérito porque es que me encanta. al final sí es que lo difícil es tener el hábito cuando no te gusta. Hay gente que no le gusta hacer deporte y lo hace porque sabe que le viene bien pero no les gusta. A mí en eso es que la mayoría de hábitos positivos he tenido la suerte porque es suerte es que me encanta y los hábitos que más practico y que son fuente de felicidad y es lo que más felicidad me da y es prácticamente gratuito es pasear hacer deporte y leer. Son tres cosas ya está. Las tres son casi gratuitas y es que realmente tampoco pido mucho más en la vida o sea con poder pasear leer y entrenar ya está ya está ya está o sea yo fíjate es súper curioso de que te ha gustado yo soñaba con cosas súper hace años con wow quiero la super casa bueno coches nunca me han gustado excesivamente pero con cosas materiales pero es que ya ha llegado un punto que de verdad te lo digo sinceramente es que me da absolutamente igual lo material totalmente o sea yo con poder tener la vida pasear entrenar y leer súper súper feliz y entonces esos hábitos pues son buenos hábitos y y he tenido facilidad quizás fíjate el hábito que más me ha costado y le he tenido que dedicar un podcast entero de aprendizaje es el tema del hábito de dormir que no se me vaya de las manos es decir tampoco soy una persona que me acueste muy tarde y demás pero darme cuenta de que es hiper hiper importante o sea de tener una rutina de sueño buena de acostarme a las 12 y levantarme a las 8 y media dormir 8 horas 8 horas y media marca toda la diferencia y esa es un poco la que se me se me va un poco más y cómo has conseguido hacer eso porque si eras trasnochador y encima curioso que por las noches muchas veces agudiza la curiosidad de ponerte a leer y estas cosas cómo has conseguido romper esas dinámicas si quieres te voy al detalle 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 que creo que lo cuento un poco en el libro es básicamente he tenido que usar varias estrategias de higiene digital ¿vale? uno es fin de semana está totalmente bloqueado la lectura de correo o sea no puedo no puedo porque lo tengo por extensiones bloqueado ni en el móvil ni en el ordenador o sea 100% imposible porque de esa forma digamos que me estropea un poco el descanso y el reset semanal luego a partir de las 10 de la noche también está completamente bloqueado el correo electrónico no puedo leer el correo electrónico con lo cual las principales fuentes de estrés porque yo lo tengo lo tengo hablado con mis compañeros o sea todo el trabajo va a canalizar el correo no me escribas cosas de trabajo por el whatsapp porque me puede generar a veces que no me hacen caso pero casi nunca pasa esto es por un poco de higiene de no ponerme alterado más tarde de una determinada hora entonces va todo al correo entonces está bloqueado tampoco puedo leer el correo más de 5 veces al día porque tengo también me lo bloquea va por tandas o sea hay un contador y no se puede más con lo cual te quitas ese toque de estar todo el rato revisando el correo electrónico luego otro truco tengo bloqueado el whatsapp en el ordenador es decir nada más que el whatsapp lo puedo mirar desde el móvil no puedo usar web whatsapp con lo cual me quito mucho estrés de tal te estoy hablando de temas digitales porque es lo que más me estropea a mí el sueño esto nos aplica a todos porque yo me quedo muy jodido muchas veces ahí por la noche con el tiktok con el twitter a veces viendo noticias y son mierdas que se te meten en la cabeza y las tienes ahí claro y luego aparte a mí por ejemplo me acaba si me tiro con las pantallas hasta las 1 de la noche me levanto con la vista mucho más cansada o sea me pasa o sea me noto que no ejercio luego a mi pleno potencial porque mismamente la vista no estoy igual la vista y más cosas pero la vista lo noto claramente entonces intento y ya digo que a veces que se me va que no soy perfecto que al final aquí hablamos de hábitos y la gente puede pensar que somos aquí gandhi en persona y todos la liamos o sea nos equivocamos pero mi regla es a partir de las 10 de la noche cero dispositivo digital la mayoría de los días algún día se me va y lo que hago es leer de 10 a 12 y me acuesto y luego el deporte por ejemplo es otro tip intento hacerlo a media tarde 7 a la tarde a ser posible porque como lo retrase mucho es como mucha anticipación o sea mucha inercia luego cuesta más dormir no sé si te pasa a ti Gorty a mí también a mí el deporte además me cuesta mogollón yo lo hago por la mañana o sea a mí me cuesta tanto el deporte porque me siento o sea yo soy un gordo en físico y mental o sea yo soy una persona me encanta comer me gusta muy poco hacer deporte ya por la tarde como me siento un poco más cansado físicamente vencer a mi cabeza es muy complicado yo salgo a primera hora curro un poquito de 5 y pico o hasta las 7 y media y luego me salgo a correr que tengo todavía energía pero si me voy cerca de comer venco entonces yo creo que es muy importante también el conocerse ¿no? en qué momento eres capaz de vencerte a ti mismo y en qué capaz no yo para currar soy capaz de ponerme a currar en cualquier momento aunque no me apetezca porque tengo esa voluntad pero para el deporte soy muy malo ¿sabes qué pasa? también esto es muy curioso reflexionarlo si tienes una genética de que tiendes a estar delgado en forma bla bla es como que el deporte este es tan agradecido que rápidamente entras a tu estado óptimo que te genera el círculo virtuoso muy rápido sin embargo si por genética tienes más un estilo de vida o sea un endomorfo que se llama como que la recompensa no se ve tanto te cuesta luego también más generar ese hábito entonces es como una un poco una putada te viene dado de que te cuesta más generar esa adherencia o sea es un poco yo me escucho en los genes pero los donetes también tienen culpa también lo de reconocer que también me los estoy quitando bueno por lo que me refiero yo peco mucho y a mí me pasa de o sea me viene muy bien el deporte para la ansiedad pero peco de ser un tío muy ansioso y de dejarme en algunos momentos pues eso llevar por comer mierdas que lo estoy controlando entonces yo tengo que controlar ese hábito pero reconozco que a mí por ejemplo el deporte que no me gusta lo que más me lleva al hábito es darme cuenta que es de las pocas cosas que me consigue reducir un poco la ansiedad y darme un punto de paz joder un poco no muchísimo muchísimo o sea tú estás ansioso y te vas a correr que estoy muy jodido de ansiedad siempre entonces me quedo con un poco yo tengo un niño pequeño Fernando eso suma puntos de ansiedad ya te lo digo yo total sí 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 quería tocar también contigo que lo hemos hablado alguna vez además en en privado a veces hemos hablado temas de inversiones finanzas personales y demás lo tocas muy bien en el libro y quería preguntarte qué errores solemos cometer cuando nos plantamos entrar en el mundo de la inversión al final un poco de ahorrar dinero para el futuro y cuál es tu enfoque mira principalmente el problema del mundo de las finanzas y de la inversión es un mundo que te da volvemos a lo mismo si te mueve la búsqueda de libertad que creo que te mueve a ti me muevo a ti también no nos mueve riqueza como dinero de por sí sino como elemento de generar libertad real es necesario controlar todo el tema de finanzas personales y inversiones pieza clave y el principal problema es que hay muchos incentivos perversos en este mundo o sea es difícil descubrir qué es lo que te interesa hasta que llevas años de prueba y de investigación y de aprendizaje entonces yo lo que he tratado es de en el libro darte lo que tiene respaldo de verdad o sea científico estadístico histórico de una forma lo más objetiva y desincentivada posible por ejemplo te voy a ser claro yo tengo amigos que son gestores de fondos profesionales o sea gestores de fondos mérito quintana flavio bueno varios antonio rico son gestores de fondos ok y entonces a mí me podría perjudicar decir de cara a ellos que los fondos de inversión activa no es lo mejor para la inversión particular y lo digo en el libro pero porque es lo que dice o sea lamentablemente es lo que dice los datos históricos y todo lo que conocemos entonces trato de beneficiar al lector no a mis amigos ni casi ni a mí mismo o sea trato de oye esto es lo que creo que te va a aportar valor entonces es un poco el enfoque y ahí entraría muchas cosas pero si tuviera que resumirlo en una en un capítulo hablo de la pirámide igual que hablábamos de la pirámide del aprendizaje que si era un mito lo de cómo aprendemos está la pirámide de la nutrición pues yo presento la pirámide de inversión barra finanzas personales es decir que tienes que conocer para seguir subiendo de peldaños y ganando control de tu vida básicamente entonces ahí hablo de bueno pues varios estratos y muchas veces no es lo más sexy porque lo más sexy la gente se piensa que si tengo que comprar petróleo oro bitcoin tesla google no es que eso bueno es importante pero es el quinto paso de la pirámide hay otras cosas que tienen mucho más importancia que eso mucho más y por dónde empezar por dónde empezar para si venimos del cero porque parece mentira pero lo que decíamos antes al final vivimos en un mundillo donde pensamos que todo el mundo está desarrollando las áreas porque en nuestro entorno más o menos la gente es curiosa pero sigue habiendo mucha gente que tiene finanzas personales cero es decir que tiene ahorro cero que a lo mejor como mucho tiene algo en el banco y hasta cuál es el primer paso para empezar a construir un activo para el futuro lo primer paso es como todo en esta vida es leer por eso si se lee en este libro o cualquier otro es que al final parece una tontería y parece como muy de no sé esotérico pero hay un tema de limitaciones mentales que es todo lo que tiene que ver con filosofía de la riqueza que es que es lo primero que hay que adquirir o sea que cosas tan opias como que el dinero es una herramienta de potenciar tu aportación al mundo de generarte libertad tranquilidad control no es una herramienta mala de por sí aunque es un una cosa que mal usada te puede perjudicar también o sea hay que saber controlar ese ese jinete y luego temas desde ahorro entender la importancia de desligar o sea que se puede se puede desligar tiempo de dinero ¿vale? se puede generar dinero sin tú activamente estar todo el rato teniendo que apretar el botón para que salga generación de activos aprender conceptos que parece muy obvio pero la gente no lo acaba de entender que quien no tiene activos financieros acaba perdiendo por la propia dinámica del dinero de que se genera dinero mínimamente hoy en día estos últimos días la gente dice que si Putin la culpa de la inflación es que si entiendes un poco de qué va esto te darás cuenta de que hay otras cosas que no es lo que haya decidido tal de que si se ha generado 50% la masa monetaria y además se está moviendo a alta velocidad esto genera una serie de inflación y es un impuesto que no lo ves y si no tienes activos financieros o activos activos de lo que quieras estás perdiendo y encima un ritmo muy elevado muy elevado que históricamente cada 18 años aunque hay periodos que más hay periodos que menos has perdido la mitad del poder adquisitivo que tenías ahorrado entonces que partiendo de eso es crucial o sea tirarte toda la vida trabajando para que cuando llegue a tu jubilación hayas perdido más del poder más de la mitad del poder adquisitivo que tenías que es algo muy bastante bastante importante y mucha gente no se da cuenta de que esto es así oye ya en tu caso ya contesta lo que quieras porque tengo confianza y te hago la pregunta tú cómo generas en tu caso cómo generas dinero porque tú al final sí que has ido construyendo una serie de activos los cursos de las clases cómo generas dinero de forma activa pasiva y cómo generas dineros con inversiones cuál es tu visión o dónde has apostado te soy sincero lo más importante de todo que esto es de la pirámide es gastar menos de lo que ahorras o sea yo vivo súper súper plural o sea es decir yo puedo vivir perfectamente con mil euros al mes mil cien mil doscientos entonces casi todo lo que me sobra lo invierto y esto lo empecé a hacer hace años entonces empecé a tirar la bola de nieve fruto de pues todo lo que ganaba de más invertirlo y lo que más me ha generado es fruto de inversiones o sea es de todo lo que he ido ganando también lo de entender el costo de oportunidad porque si te puedes pagar un viaje de vez en cuando y demás bien pero este dinero que yo ahorro hoy el día de mañana son cincuenta mil o lo que sea entonces sabiendo eso pues empiezas a ahorrar ¿cómo gano dinero? trabajo activo ahora he empezado el libro y tengo algún curso y el podcast no lo he exprimido demasiado es decir he tenido solamente un episodio con un patrocinador hasta ahora en total creo que es un tema que lo puedo monetizar más a futuro pero de momento estoy jugando a largo plazo o sea es decir no tengo una fuente de ingresos muy masivas pero sí que mi patrimonio ha crecido bastante y ha sido fruto de de tener una estrategia básicamente o sea todo es tener una no tienes por qué ser una auténtica máquina de las inversiones una auténtica máquina de generación de dinero si tienes un fin en mente y una estrategia porque sabes cómo asignar tu dinero básicamente bueno como poco hay que reflexionar ¿no? eso ingresos gastos cuánto puedo ahorrar y qué hago con sí empiezas a crear activos en pequeñito empiezas a crear algún cursito en Udemy empecé a hacerlo yo lo que sea tío o sea es un poco empezar y luego vas luego vas afinando y muchas veces y muchas veces te quiero puntualizar que muchas veces lo que tú quieres generar de activo te acaba generando pérdidas al fondo es todo una apuesta pero alguna vez te sale bien y si te sale bien pues pues genial o sea que bueno que tampoco todo es hago esto y sí o sí sale esto no hay veces que no el experimento no te lo quita nadie esta parte de los cursos que tú tienes varios encima con miles de alumnos y tal esto es rentable o sea ya desde una perspectiva ¿te ha compensado el esfuerzo? ¿no te compensa el esfuerzo? ¿es realmente un ingreso pasivo o hay que seguirlos actualizando cada cierto tiempo? Algunos más supuestos pérdidas no te voy a engañar ¿vale? es que también depende mucho del estilo de que tengas por ejemplo la forma más pasiva que existe es en Udemy por ejemplo porque tú no tienes que hacer marketing se acaba vendiendo solo lo verdad es que aquí si te quiero dar un detalle es si tú tienes un curso muy muy técnico tienes que acertar con el timing por supuesto imagínate haces un curso de física aplicada y no hay ningún curso de física aplicada y además tiene una demanda evergreen o sea de todas las universidades del mundo y tal entonces si haces ese curso ese primer curso se va a vender solo constantemente si te lo has currado mucho y el curso es muy bueno y es no necesitas hacer nada porque la plataforma te lo te lo genera lo que pasa es que como todo en esta vida cuando empieza a haber rentabilidad en un sitio empieza a haber competencia se empieza a indiferenciar y tú bien sabes que lo que hace cuatro años los cursos puro marketing y muy bien pues ahora hay más competencia y en los podcast igual en los podcast yo creo que el último año se ha profesionalizado bastante el asunto y ahora es casi profesional o o es difícil es difícil porque hay mucha oferta si al final eso es se dice que va creciendo el volumen de podcasters o sea de oyentes de podcast pero yo creo que crece mucho más el número de podcast que hay en el mercado disponibles a menos que se van lanzando se han como duplicado en dos o tres años el número de podcast que hay en activo que el volumen de oyentes es casi es casi imposible hacer un ingreso semipasivo que no se vaya a extinguir en el tiempo y que no tengas que remodelar porque la gente quiere la novedad o sea es difícil que tú hagas un curso y esté completamente vendiéndose o un libro o sea tienes que haber dado tan con la tecla de hacer un long seller que le llaman no es un best seller un best seller es normalmente más como pum y baja un long seller es un yo que sé este mismo el Napoleon Hill piensa y hagas rico o padre rico padre pobre o como conocer amigos dar con la tecla de algo que se se vende a todo el rato sin casi publicidad pero es muy difícil o sea eso es casi casi imposible al final tienes que siempre hacer cositas surfear estar atento el mejor ingreso semipasivo lo digo en el libro que no se oxida y que no depende de marketing y más depende de tu conocimiento es las inversiones indexadas o sea parece mentira pero es porque no es como te lo contaba una vez sabes cómo no tu canal de youtube se te puede ir para abajo tu podcast se puede ir para abajo tu negocio se puede ir para abajo pero tu patrimonio invertido bien diversificado indexado mientras el capitalismo funcione crece de forma exponencial con lo cual es si solo tuviera que dar una píldora esa bajo mi punto de vista con toda la humildad del mundo creo que eso es lo más poderoso que existe voy a ponerte en contacto con François de indexa capital para que te usen de publicidad o algo de verdad estoy convencido de ello por eso creo que asignar la mayor parte de tu capacidad a eso es lo más longevo en el tiempo y además no solo eso que lo puede dejar a la generación siguiente con lo cual muchas veces dice la gente lo cuento también en el libro dice que quieres ser el más rico del cementerio y bueno el dinero cumple su función tener ese capital que me permita tomar buenas decisiones y estar tranquilo ya es una función aunque no lo gaste y en el peor de los casos mis hijos serán los más ricos de la escuela ¿sabes? o sea que no, no si el dinero el dinero ayuda yo ya le voy diciendo a mi hijo aunque no me entienda que yo me pienso pulir todo el dinero antes de morirme que no se lo piense no se lo piense Fernando tío ya para ir acabando cuéntanos un poquito por donde seguirte vamos a recordar un poquito el nombre del libro donde se puede comprar tu podcast todas las claves para que te puedan seguir y así que se les quede bien en la cabeza y les damos acción pues muy sencillo la web nacidosparaaprender.es ahí tenéis todo lo relacionado con el libro la información y demás si lo queréis en papel se puede comprar a día de hoy actual en Amazon ¿vale? en digital sería en mi web o en mi web lo que tengo como es decir el formato PDF con varios formatos a color o sea para tenerlo súper bonito súper bien y además con regalos que regalo un libro al comprarlo y demás y luego en Amazon sería en papel o en Kindle pero ya sabes tú que en Kindle el problema que tiene que la maquetación bueno pues es blanco y negro y no es tan bonito por eso un poco de ahí las dos opciones oye lo quieres en digital súper bonito lo puedes hacer en mi web o en papel yo recomiendo la mayoría en papel porque es como yo leo y como creo que queda mejor entonces que a cada uno le haga lo que quiera a mí me es igual porque por así decir lo que yo gano es exactamente lo mismo en cualquier formato me da igual y luego el podcast es pildoradeconocimiento.com y quien quiera aprender un poco más de ciencia de las cosas que hago pues también me puede encontrar en Twitter o simplemente me busca en Google Escular como Fernando Alonso y Martín y ahí tiene todos mis artículos científicos quien tenga un poquito más ese interés pues por ahí puede profundizar nada todos a comprar el libro a seguir pildoras del conocimiento también y aprender mucho con Fernando que yo aprendo mucho tanto con sus podcasts el libro como cuando me escribe cosas y me manda audios muy interesantes nada Fernando muchísimas gracias por el continuo apoyo que nos das a todo por compartir esas píldoras del conocimiento y estas ganas por aprender muchas gracias Corti un auténtico honor estar por aquí yo siempre digo a la gente esto no lo digo por quedar bien ni por peloteo de los mejores podcasts que he escuchado en mi vida y además que tú te emocionaste y todo en aquel episodio es un episodio mítico si no lo habéis escuchado antes de que cambiaras un poco el nombre al podcast aunque sigues en digital growth y demás cuando era en digital antiguo el largo adiós de Brainsins me parece un episodio brutal brutal o sea si todo emprendedor que aquí seguro que muchos quiere una historia así pues de todo de éxito y de fracaso como la vida misma que escuche ese episodio porque una joya increíble me emociono todavía de detalles que soy muy emocionado luego cuando voy de duro por la vida pero luego me emociono es lo que tienen no no precisamente por eso el episodio también tiene un blur de conexión o sea me pareció brutal me acuerdo perfectamente lo estaba escuchando de vacaciones en La Palma era por la noche estaba en un jacuzzi allí en La Palma y tal y lo estuve escuchando entero y dije joder que pedazo de episodio o sea wow y escucho muchos episodios de podcast en general así que te digo que buenísimo me encantó vale Fernando tío muchísimas gracias lo he dicho te volveremos a traer ya tenemos pendiente otro episodio en otro sitio nos lo hemos hablado perfecto un abrazo a todos tus oyentes y a los que nos estéis escuchando hasta aquí muchas gracias por llegar hasta el final recordar ir a comprar el libro y a seguir el podcast de Fernando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo